Una alabanza más muy preciosa y es un hino muy precioso que mi hermano Arbya escribiera en el año 1976 y fue una de sus primeras grabaciones el título de una de las primeras grabaciones dice así A mi señor Jesucristo a él quiero cantarle A mi señor Jesucristo a él le quiero cantar siempre rendirle un menaje porque él me pudo salvar cuando yo andaba en el mundo cansado ya de pecar teniendo muchos fraceres siempre ofendiendo al señor a mi señor Jesucristo mi vida ya la entregué porque él pagó mis pecados muriendo en una cruz ahora le pido a mi Dios que me aumente más la fe para seguir su pisada y siempre ser mi refier se predica y levanta el hilo que es la palabra de Dios que es la palabra de Dios que es la palabra de Dios pero el que acepta triste pronto la encontrará que es la palabra de Dios es una fuente de vida que nunca se acabará a mi señor Jesucristo a mi señor Jesucristo mi vida ya la entregué porque él pagó mis pecados muriendo en una cruz ahora le pido a mi Dios que me aumente más la fe para seguir su pisada y siempre ser mi refier bueno vamos a cantar ya se prepara un hogar para que recordemos esos tiempos antiguos vamos ya se prepara un hogar allá en el cielo Cristo lo fue preparado para su pueblo que esperas por este pecado acepta a Cristo Él perdona tus cargas y borra también tu pecado y te lleva a la mansión mira Jesús crucificado pagando sus culpas por ti no sigas sin gato en compasión de ti Amigo bueno Jesús te está llamando ya no desprecies su voz el día se está acercando triste será para ti si ella hoy viene entonces será muy tarde y quieras arrepentirme que triste sea de ti mira Jesús mira Jesús crucificado pagando sus culpas por ti no seas sin gato tengo tengo pasión de ti y no 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 sé si quiere ir. Bueno, vamos a cantar. Bueno, no están viendo, soy culpable.